Tres ¿Qué pasa contigo? Dímelo Tusa es una palabra muy colombiana que eso fue lo que me llamó mucho la atención de ponerle este nombre a la canción y nosotros le decimos Tusa cuando una persona tiene un despecho yo creo que es más que un despecho está despechada por alguien no puede superar a una persona en el amor uno dice, esa persona está entusada Las redes sociales este año bueno yo creo que este año y durante toda mi carrera me han traído sorpresas muy bonitas y cosas super impresionantes Yo seguí a Nicki Minaj desde hace mucho tiempo y ella como más o menos en junio o julio de este año me empezó a seguir en Instagram durante un tiempo vi que ella comentaba o le daba likes a mis posts entonces tomé la iniciativa le escribí que quería hacer una canción con ella a ella le encantó la idea Cuando me llegó la oportunidad de trabajar con Nicki que es algo que no estaba buscando el destino me dio una sorpresa muy bonita yo tenía como una lista de personas anglo con las que quería trabajar pero sentía que Nicki Minaj todavía estaba a un nivel al que me tocaba trabajar otro poquito para poder llegar es una mujer líder, es una mujer fuerte, es una mujer con criterio también me siento una mujer así así que conectamos super bien y pues obviamente me pone digamos que nosotros decimos una expresión muy colombiana me pone la varita muy alta y es que superar este proyecto está bien complicado siento que hicimos una gran canción un gran video el junte como tal es grandísimo y me gusta porque me reta a que lo próximo que viene tiene que ser todavía más grande además de que casi me muero cuando escuché que ella en el verso de ella había dicho It's me and Karol G o sea cuando yo dije Nicki Minaj dijo Karol G en su verso what the fuck bro o sea yo ese día me morí reviví me morí reviví por ahí 70 veces porque ese día dije ok ahora sí estoy sintiendo que estoy haciendo cosas grandes la pasamos increíble el hecho de que ella quisiera aprenderse el coro que era en español estuvimos casi que toda la grabación enseñándole a ella cómo cantaba el coro en español fue super brutal creo que es muy importante que un artista ponga mucho de su parte a la hora de crear un video porque es bien importante que tenga como que conserve nuestra identidad ¿Qué quería expresar yo? el poder y la fuerza de Karol G el poder y la fuerza de Nicki Minaj el poder y la fuerza como femeninos como tal entonces si la gente ve el video cada elemento tiene un significado el hecho de que que estoy yo vestida de rosado de que todo el video es rosado expresa la dulzura la feminidad de lo que somos el hecho de que el video tiene partes lujosas y ostentosas de cierta manera es que podemos tener lo que queramos que somos mujeres que también hemos conseguido muchas cosas con lo que hemos trabajado también era muy importante para mí poner otras mujeres como lo ven al principio conmigo como que estamos entre nosotras nos tocábamos es de cierta manera mostrar ese apoyo que nos damos cuando estamos en una situación como la de Tusa cuando uno está entusado cuando uno está despechado a la primera persona que buscas a la mejor amiga a todas las amigas son las que apoyan todas las amigas son las que nos ayudan a salir a dar una vuelta o algo para superarlo así es como yo lo representé en la canción me encanta me super encanta los caballos significan sabiduría significan poder significan fuerza como tal y por eso los puse ahí y los puse en un mundo de fantasía porque todas las personas como tal tenemos esos sueños ese donde queremos llegar ese lugar al que queremos llegar entonces todos los elementos del video de Tusa de verdad no están ahí porque quería hacer un video así rosado lindo sino porque de verdad significan algo para mí y para la historia de la canción mis pecas son todo ¿me hicieron pecas? no, sí ahora mi Instagram a todos mis seguidores a todas las personas que me han acompañado durante este proceso estoy muy feliz de presentarles Tusa una canción en la que de verdad he trabajado muchos aspectos entre ellos experimentar cosas nuevas entre ellos traerles cosas nuevas a la mesa en cuanto al concepto a lo visual al sonido así que estoy muy feliz y muy agradecida por todo lo que pasó con esta canción invitarlos a que la compartan a que la escuchen a que se la disfruten y que les mando un beso con todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!